Hoy vamos a hacer corazón de chocolate. Para la receta vamos a necesitar una plancha de hojaldre, crema de cacao y un huevo. Para saber de qué tamaño queremos los corazones, he cogido un folio y lo he daulado por la mitad. He pintado dos corazones iguales, uno a un lado y otro a otro. Y ahora, con ayuda de una tijera, voy a empezar a recortarlos. He puesto el horno a precalentar con calor arriba y abajo a 220 grados. Mientras, voy a poner el corazón y con ayuda de un cuchillo, sacaré el molde. Ya tenemos listos nuestros corazones. Ahora, cogemos la crema de chocolate y la vamos a pasar 30 segundos por el microondas para que se vuelva líquida. Ya la tengo. Así que ahora, con cuidado, voy a ir rellenando de chocolate sin acercarme excesivamente al borde. Porque después en el horno siempre quedará el chocolate más diluido y se nos va a llegar incluso a salir un poquitín. Solamente ponemos en una parte porque la otra parte va a ir encima. Y ahora colocamos nuestra otra mitad. Intentando que queden lo más iguales posibles. Y apretamos muy bien por los lados. Acabo de colocarlos sobre la rejilla del horno y con huevo batido los voy a pintar un poquito. El huevo lo que va a hacer es que se queden con un color más bonito, más dorado. En cuanto los tenga, los pondré en el horno sin tiempo. Es decir, que cuando los vea dorado, será que ya está hecho. Vamos a ver cómo quedan. Este es el resultado de nuestros corazones. Ahora solamente nos queda separarlos y presentarlos. Espero que os haya gustado la receta de hoy. Si es así, os pediría que por favor le dierais al me gusta y os suscribirais al canal. Nos vemos en el siguiente vídeo. Gracias. 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 Gracias.